La selección mayor de fútbol de El Salvador se entrenó la tarde de este miércoles 13 en el Estadio Cuscatlán como parte de su preparación para el próximo partido contra Monserrat en la Liga de Naciones de CONCACAF. Los jugadores declararon sus expectativas para el encuentro. Bueno, creo que lo más importante es que estamos conscientes que son dos partidos que nos jugamos mucho y obviamente queremos ganar. Entonces venimos con una mentalidad de hacer un gran esfuerzo, de ser un equipo agresivo desde el primer minuto, tratar la manera de meterle presión al equipo rival y tratar de hacerle daño cuando recuperemos la pelota de tres cuartos por arriba. Sí, claro, tenemos lo principal es la movilidad, estar bien organizado y desde ahí empezar a construir la jugada para ver lo que sale. Sí, ahorita está muy fresco para saber quiénes van de titular, hasta el día sábado se va a saber quiénes son el once titular, pero esperando en Dios que los que les toque jugar lo van a hacer de la mejor manera. Para volver a ser parte de los primeros seis lugares del ranking de CONCACAF, El Salvador deberá ganar tanto a Monserrat como a República Dominicana. El encuentro con Monserrat se realizará el sábado 16 de noviembre y el partido contra República Dominicana el 19, ambos en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Este es un informe de laprensagrafica.com. Gracias por ver el video.